La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. La calle nos da voz, rostro y nombre. La calle que tenemos nosotros ahora en las comunas. Hemos venido con muchas esperanzas, con muchas ideas y aportando y concretando. Primero la necesidad de establecer un sistema de agregación o desarrollar, mejor dicho, los sistemas de agregación establecidos en la ley orgánica de la comuna, creado por el comandante Chávez. Darle una figura jurídica, formar algunas leyes, como por ejemplo la ley orgánica del Cuerpo de Policía Nacional, que permita crear un cuerpo de policía comunal que defienda los intereses de la población y que no se circuncriba, como ha venido pasando en el caso de los estados y los municipios, a la figura de una sola persona y que su función, en vez de ser proteger al ciudadano, se convierta en algunos casos, arma de retaliación política, y que en otros casos puede jugar una especie de guardias pretorianas, porque solamente obedecen a los intereses de grupos o de alguna persona. Que de alguna forma colidan o chocan con leyes ya preestablecidas en el país y que necesario se hace la revisión de las mismas para poder profundizar la construcción del estado común. Pero cuando hablamos del tema de transferencia o administración, el tema de salud, el tema de educación, el tema de la edad, que pare usted de encontrar, primero hay que identificar que la misma ley, y el Chávez fue tan claro en las leyes del poder popular, cuando nos identifican nosotros como entidades políticos territoriales, del situado constitucional, tiene que haber un apartado específico para nuestros gobiernos comunales, y nosotros no lo estamos poniendo en operatividad. Es decir, nosotros debiéramos de generar nuestros planes operativos anuales que le permitan del situado nacional, bajo la ley y presupuesto, que todos los años aprueba la Asamblea Nacional, se nos quiera transferido, así como se lo transfieren a la alcaldía, como se lo transfieren a la gobernación, como se lo transfieren a los titulos autónomos, a nosotros. En vez de que llegue al Consejo Moral del Gobierno, llegue directamente a la comuna. Y es la comuna quien, con ese apartado de X cantidad, que les voy a dar por situado, bueno, vamos a destinar para la salud tanto, para la educación tanto, para la vida tanto, para el desarrollo productivo tanto, y en eso les vamos a darle viabilidad, sustentabilidad a los que es el alto gobierno. O sea, antes de que no consigamos eso, va a ser difícil, porque no podemos seguir viendo que si el ministerio no aprobó, no aprobó los proyectos. Todo el mundo reconoce el hoy por hoy del Imperio Norteamericano, donde han implementado políticas de ataque contra cualquier país, contra cualquier nación, para bien propio de ellos. Por eso que nosotros exigimos al Gobierno Nacional transferencia al pueblo, porque el pueblo es sabio y paciente, para construir su propio proceso. Es de aquí rompemos con el buro, de aquí rompemos con aquellas cúpulas, que solamente una persona mantiene la direccionabilidad, y el control de los recursos, que son de cada uno y uno de los venezolanos, que son parte de aquí. Somos juntos, a través de la participación, a través de lo productivo, a través de la alianza y la transparencia, quienes podemos contar con el nuevo Estado Comunal, y que lo vamos a construir en el barguarde de la Revolución. Y vemos procesos políticos, donde algunos compañeros que están en cargos de gobierno, utilizan el poder que les da el gobierno, incluso en Estados que están en manos de la Revolución. Algunos compañeros que utilizan el poder que les da estar en ese caso del gobierno, para hacerse de una fortaleza política, con un aparato, para tratar de eternizarse ahí, y van desconociendo otras experiencias que existen. Y ahí incurre precisamente el desconocimiento de las comunas también, porque si, y tratan de fortalecer, de intentar organizaciones comunales, distintas a la que, a la que ellos consideran que no, que no los respaldan, o que no les cierran fila, o que no son acortos, o que no son dependientes de ellos. Esa es parte de esa lucha, porque es la ideología, la lucha de clases, pues. Ya no estamos en una democracia representativa, donde los alcaldes y los gobernadores, son los que solucionaban los problemas, más allá, conjuntamente con ellos, también emergemos nosotros, como vanguardia, para nosotros instaurar lo que es el sistema socialista, y que está, como lo dijiste, está naciendo, está por nacer, y definitivamente muera el sistema capitalista, que tanto daño le ha hecho a la humanidad. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Vemba. Aquí habla el...